Hoy comienza interpretándonos la vida en rosa, en francés, después sangre y después love. Mucho love con ella, eh. ¡Talía! La vi en vos, cuando tus ojos me miran. Mi corazón hice alborotar, tu risa vive a la mía y tu boca buscas mi boca. Si me abrazas moriré, si me hablas cántate, lo veo todo en rosa. Tus susurros son la miel, tus penas mi pesar, pero al final es todo en rosa. Es mi joya el corazón, tú eres el ladrón, rondas mi balcón. No salgas de mi corazón jamás, júramelo, júralo por tu amor. Desde que se declaró, mi alma se quebró, vivo de ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!